En Regidores 4, junto a Calle Ancha, hasta Almacenes Sanfroilán, pasan. Dice Eva que están en rebajas. Ahora en rebajas en Almacenes Sanfroilán tenemos tejidos desde un euro el metro. Imposible algo más barato. Muy bien de precio y muy bien de calidad. Y así llevamos desde hace 111 años. Y ahora en rebajas en Almacenes Sanfroilán, tejidos de temporada con el 20% de descuento. Profesionales y creativos. Te esperamos en las rebajas de Almacenes Sanfroilán. Tiene tela. ¡Gracias!